Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera Yo lo amaré, hasta que nadie me llore, despida los temores, abrázame Seré tu aquel guardia, tu mejor compañía, tu más fuerte en mi mano, te enseñaré a volar Si otro abrazo de amores, vendrá tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mejor se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará La vida es un rayo, es un carnaval Paquita una mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, que yo no aseguro que tiene una selejita Si vamos donde tú quieras, si viene al cabo, vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame Que las penas se van bailando No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es un rayo, es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará La vida es un rayo, es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es un rayo, es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará La vida es un rayo, es un carnaval La vida es un rayo, es un carnaval La vida es un rayo, es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fútele mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrá tiempos mejores Levanta ya tu mano que vinimos a gozar Báilame, báilame, báilame Que las penas se van bailando No hay que sufrir, no hay que llorar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es un rayo, no hay que llorar Lo mal no se irá, todo pasará La vida es un rayo, es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es un rayo, es un carnaval La vida es un rayo, es un carnaval No hay que llorar, todo pasará La vida es un rayo, es un carnaval ¡Suscríbete!